¿Qué pasa chavales? ¿Cómo andamios? Bienvenidos un nuevo día aquí a nuestro canal. Y bueno, como estáis viendo en el título, en el vídeo de hoy vamos a matar al último a pico. Así que nada, espero que os guste, que dejéis un buen like, que se os suscribáis si no estáis suscritos. Y nada, disfrutad. Y el lunes directito como siempre, después de comer. Así que nada, nos vemos chavales. Adiós. Let's go chavales. A traerlos hasta aquí, que yo los mato. Tengo escopeta ya, me cago en la leche. No me mientas ni mal. ¡Es un enemigo! ¡Un enemigo! Vale. Me lío aquí a palazos, ¿eh? ¿No hay gente? Yo creo que no. ¿Para qué van en los peces? ¿Los peces? Los peces, para cuando tienen menos de 75 de vida. No, no, esos peces no. Algunos que hay... Sí. Sí. El pecequín este, pequeño. Este. Es como una venda, pero más rápido. Exactamente. Exactamente. ¿Dónde Max ha marcado? Ah, está en esta casa. Está en esta casa, ¿no? Espérate, no matéis a nadie, ¿eh? Está aquí, está aquí. Está aquí. Quieto, 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 que venga. Vale, vale. No me ha contado. No, me ha contado porque no estamos en Alameda. Ah, sí. Este es solo el de matar en Alameda. Me quedan dos. Por aquí. Vale, ya lo salió, joder. Hay un... Aquí abajo hay un... ¿Dónde? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Eh! ¿Pero dónde están? Espérate, ya voy yo. Déjamelo. Ya voy, ya voy. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. No me ven, no me ven aquí. Soy... Soy siete. Vale, uno muerto. Me voy a quedar el último. Me quedo yo blue, que te lo he dejado. A huevo. Me justo me meto una fogata para nada. Y... Hay gente ahí todavía borjada. No, la... No, la hace por... No, deberíamos irnos ya. ¿Hay otro? Son dos cajas. Son dos cajas. Mola, va a trollear a alguien al final, eh. Jejeje. Ay, ay, yo tengo un cuerpo libre también, eh. Yo llevo dos botiquines. Llevo uno. Yo tres. Bien, bien. Vamos aquí a... a la parida esta. Cuarida. Vale. Tengo dos botiquines y una jardín. Jejeje. Las ha limitado. Pero... X espera que... Con una bomba. Nah, da igual. Diazo, que ya lo haré. Bebe. ¿Qué cojones? Pica, pica, pica. ¿Puedes irme de aquí? Ya puedes. Eh? ¿El arco? ¿Quién es el arco? Míralo, míralo. Hay alguien arriba. Hay alguien arriba de la montaña, eh. Ah, sí. Hola. Hola. Vale, le he dado. Le he dado otra vez. Borja, ayúdame. ¿Dónde estás? Tengo botiquines también. No me lo robes. No, tío. Está nada, macho. Y me lo roba el cabrón. Lo siento. Tenéis esto aquí, eh. Y minis aquí. ¡Hola! Que me han pegado, chaval. Vamos. Vamos. Cubrirme y reírme. Pues no sé. Construye, construye. Corre. Reírme, reírme. Yo corro. Cabe a Juan de Isla que me han pegado, chaval. Esa es la tormenta ahora. Sí, sí, sí. Están ahí. Detrás del arco, macho. No lo puedo dar. Pero bien todo el arco. Escúchame, el barret ese... Tiene nombre. Asfalcula. Joder. Esto también. Yo solo he cogido el barret. Yo la pesada. Esta, la nuclear, que diga. Eh, hay minis. Dame a alguien un bot. Está aquí el este. El de Rafas. No queréis este de Rafas? Lo voy a probar yo. Gracias, por favor. Es una basura. Hostia, vamos. Hostia, es puta. Me he caído. Me he caído. Es una mierda. Confirmamos que es una mierda. Yo en la arena me he metido en un juego de un chaval. Le he metido todo el jecho. Lo quieres? Es que tengo un arco. Yo te lo doy si lo quieres. Ya, eso es verdad. Eh, hay tiros aquí. Quiero probar una cosa. Quédate quieto. Hostias. No te transforme en caja. ¿Quién quiere hacer rocker ride? Con una caja. Si no es daño a caja. Si no es daño a caja. Ya estoy dentro. Oiva, no veo una mierda tú. Aquí hay minis también. Voy a echarme el escudo grande y los coques. Hostia, tengo botequines. Estás aquí. Tengo a uno aquí. O pillar la fogata. Aquí abajo. O se está subiendo. Es que esto es flipante. O que subo? O que subo? O sube Max? Max? Ahí, 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 ahí. Vale, le metió alguna bala. Trabajo. Trabajo. En equipo. Tengo. Tengo que subir. Que nadie tire la estructura. No, eh. No tiréis la... Eso, eh. No tiréis la estructura, cabrón. Es que estoy subiendo. Trabajo. 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 A ver. Aquí. Por ahí te van unas balitas. Yo no puedo llevarlo. Tengo yo, tengo yo. Tengo yo. Tengo rico. Aaaaah. Uy, 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 uy. Que casi me relleno. Que me traes nuevas balas de fusil. Que no tengo. Tengo un trompet. Bien, bien. Ahí está entre atrás. Pues luego tengo una escada. Esta mítica... No sé. Yo he visto pasos. Mirale. 32, 32. Y me lo roban otra vez. Eh, eh. Que viene, que viene el del... El lanzamento usas. Está un toque. Se me sube más la mira. Hijo puta. Hijo puta. ¿Dónde está? ¿Cómo? Vamos a por él. Me cago en él. Eh, esto es para mí. Claro, bueno. No. Mira donde hay uno. Le voy a meter un fracaso que ni lo va a ver. ¿Dónde? Aquí hay... Ah, se han pirado en lanzadera. Ah... Arriba. ¿A cojan o no? Se puede dar. Si viera la lanzadera la rompía. Han revivido. Cuidado que están arriba apuntando. 29, 28. Cuidado que... Os dan con el franco y luego... Luego. Lloramos. Os dan con el franco y luego lloramos. ... Hala, 26. Acabo de esquivar un espazo... Oye, nos escondemos en esta casa en el sótano ahí, a gustísimo. No, porque creo que no están... No, no están zonas. ¿Rotamos ahí? Sí, sí que está. Eh, ¿tenéis esto aquí, chavales? El de oro. No me gustan los atocas Soy como tú Camicaces Rotamos, Borja Rotamos, rotamos ¿A quién le han dado? No están dentro del edificio Si tienes granadas o algo Parkour No Hostias, que me ha... Hijos de puta Están aquí, están aquí En la casa del lado, ¿eh? Tiene franco Toma, pa' abajo, chaval Venga, a dormir Uno en blanco Estoy repartiendo con el franco, chavales Que da gusto ¿Dónde están? Ahí abajo En la amarilla Ahí, por aquí Vamos, va por ahí Están tocados, vaya Te va 28 Muerto Tío, que la mirra se abre demasiado Es que ya Toma, uno pa' abajo Aquí 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 Ahí, míralo, míralo, míralo Muerto Muerto El blanco Sí, 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 ya estoy. ¿Dónde estás? Ah, voy yo, voy yo. Tengo minis, eh, Max. ¿Quieres minis? Ya, ya, ya. Hay unos arriba en la montaña, eh. Ahí viene, ahí viene. Uno muerto. Ay, no está muerto. Y la madre que me ha atado por detrás. Y Axel, no está detrás, eh. No está muerto. No está muerto. No está muerto. Yesh,TM. Creo que leA, ¿no? Fue key. Vamos, Atику, vamos, Atику. Pico, pico, pico Ya había puesto el pico, eh Uuu, lo bate al pico Pico, 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 pico Pico, pico, pico